Buscando qué consorcio o qué consorcios de empresas podían entrar a este proyecto, encontramos que no había mucha respuesta. Entonces, llegamos a la conclusión de crear una empresa de telecomunicaciones del Estado que pudiera cubrir las zonas que no generan interés comercial a ninguna otra empresa privada. El gobierno tiene la responsabilidad de cubrir las zonas que no son hasta cierto punto zonas que generen interés a las empresas particulares, el gobierno tiene la necesidad, la responsabilidad de hacerlo y con un servicio de alta calidad. En México ocurre el siguiente fenómeno, el 70 por ciento de la población vive en el 20 por ciento del territorio, ese 20 por ciento del territorio por lo regular son ya zonas urbanas que han sido cubiertas ya con diversas empresas privadas, pero ¿qué pasa? El 80 por ciento del territorio donde vive el 30 por ciento de la población, que aproximadamente son 30 y… podrían ser 36 millones de mexicanos no tienen conectividad.